Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Cruz y voy a contestar a las 24 preguntas de eczema. Algo que la gente no sepa de mí, soy paciente, muy paciente, creo, y un poco friki con el orden. Tantos no me podría quedar con uno, el baile es mi vida. Queso. A mi madre hace un rato. Mi hija. A color esperanza. Un, dos, tres. Palomitas. Soy buena amiga. Uy, muchas. Hay algunas que ya no están. Sex and the City. Me encantaría una serie así tipo fama. No sé, muchas, muchas. Magnolias de Acero. Cualquiera de Luis Miguel. No sé, no caigo. No, no sé, no. Las injusticias. Bueno, recuerdos de que estaban los que ya no están. Ropas. Todo. Camilo VI Nureyev Mi madre Egipto Ahora mismo vi GranYoga, que con la pandemia llevo un año y pico sin ir. Los viernes por la noche en casa de mi abuela Modesta con las pipas, el brasero, viéndole un, dos, tres y con mi hermana. Que nos respetemos más y respetemos a nuestro planeta más, mucho más de lo que hacemos. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.